Acompáñame a soñar es un libro para niños y niñas valientes, a quienes les gusta la aventura y no tienen miedo a dar rienda suelta a su imaginación, atreviéndose a soñar e imaginar y en el que podrás formar parte de la historia. Para ello dispones de un código QR con enlace a actividades interactivas. Un álbum ilustrado con el que puedes vivir aventuras inolvidables. Viajar junto a Colorines, la maleta de los sueños. Pasear entre las nubes con la pequeña bruja Amanda o tener una tarde inolvidable en el circo conociendo a unos intrépidos trapecistas. Aquí encontrarás estas y otras historias impregnadas de ese amor tan inmenso que hay entre abuelos y nietos. Ese lazo invisible hecho de recuerdo, anécdotas, risas y juegos que permanecen siempre en la memoria de nuestros niños.